Esta colonia es la Benito Juárez, ampliación Benito Juárez, son dos colonias juntas que nos comunica la misma calle, es la Ejército Mexicano, atrás del batallón. Pues prácticamente esta colonia tiene más de 30 años olvidados. Aquí nos tenían, voy a deber, una cosa triste, triste, que nos dábamos nuestros sentones aquí en una bajadita y que nomás no nos hacían caso por fin. Con Ixe Camacho es la misma que está trabajando y pues ahora sí que nos dimos a la tarea de meter solicitudes y gracias a Dios y afortunadamente y gracias a ella pues también que nos echaron la mano y mire ya ahorita ya pasamos las lluvias que era lo más feo que teníamos y ahorita ya gracias a Dios puedo dormir a gusto y todos podemos dormir a gusto y que ya podemos pasar aquí y gracias con el apoyo de Ixe Camacho, el apoyo de nuestros compañeros, los colonos se logró todo este objetivo. Yo sí los invito a todos a pagar los servicios porque pues de eso, a base de eso pues también se están logrando los logros. Entonces esa es la oportunidad que los invitamos a que participen porque de eso se van a beneficiar otras colonias. Bendito Dios, bendito Dios ya tenemos donde pisar, ya no tenemos tanta tierra. En sí son cinco colonias, son cinco colonias beneficiadas. A la alcaldesa más que nada porque venimos desde el otro, la otra administración y no nos la despegamos y eso nos lo prometió y mire ya cumplió y realmente pues sí estamos muy alegres por estos logros que hemos hecho y que nos han regalado porque ahora sí es de allá para acá y de aquí para allá. Predial y todos los servicios para que sigan apoyando porque luego dicen no, pues no, no apoyan, no apoyan pues es que si no pagamos pues cómo vamos a esperar algo también.